Hoy vamos al extender Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Ya estamos ready aquí Ahí van todos Ahí van todos Está pasando frío el muchacho ahora Ponte ahí en el sol Ahí, ahí, ahí Un poco más para atrás Nosotros vamos a hacer la que viene por ahí detrás Hola Estamos aquí Estamos en Cabocope Cabocope Toma, toma ahí Esos son de azufre también Estamos compagando las presiones Toma Toma ahí Venga Juan, se toca No, Juan, que te peinas Vamos ahí a ver El refugio Vamos a la de gallinero Esta es la de gallinero Que hay que tirar para allá Aquí es donde empieza Sierra Negra Sierra Negra, no El gallinero Vamos a la de gallinero Está bien Está bien Va Va La mujer Nos vamos a la de gallinero Ahí Está bien ¡Suscríbete! Tu amigo se ha caído. Pero nada, ¿estás bien? No ha sido nada. Ha hecho ahí el escorpión. Sí ¡Catsulo! Número 1 ¡Chao, buena! ¡Buena! ¿Qué chula? ¡Hole! ¡No, guapo! ¡No, guapo! ¡No, guapo! ¡No, guapo! ¡Vale! Sí, porque yo creo que ha ido por donde tú has echado por la piedra para arriba. Si no se lo conocen no... ¡No, guapo! 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 ¡Más fluido! ¿Vale? 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 Que chula ¿Vale? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? Claro Hola Aquí se calientan las suspensiones, ¿eh? Sí, sí, sí Se calienta sin fuego, ¿verdad? Sí Yo llevo el cambio este de mierda Ahora viene ya más fluido No es de mierda Eso te vayas No te vayas No te vayas Por acá Desde für ¿Aquí tenemos que nos vaya a un lado abajo? Sí. Por eso, donde veáis que es más derrapo, vosotros remarcarlo para que lo vean ellos. Vale. Ah, vale. Perfecto. Vamos a quedar más guapos, tío. Vosotros ibas y cinco, ¿no? Sí, estamos todos. Buenas. Buenas tardes. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí yo creo que pueden seguir recto Vale Vale El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Tronco, ostia, lo quito mejor, no? Si Estos sonos de jabalí Ostia, antes no hemos encontrado otro también en la otra bajada Si, pero cruzado en medio, completamente Ya vienes ¿Cómo se nota más húmedo aquí, eh? ¡Solo! ¡No pega sol! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que casi me caigo! ¡Aquí es pativaje! ¡Sí! ¡Hoy estamos en... Hemos terminado el gallinero. Nos ha bajado espectacular. Hemos bajado con... Arreglan las bajadas de aquí, una máquina ha sido un placer bajada detrás de uno de aquí. Yo la volví a esta, veo su bici y espumola. Disfruta subiendo. ¡Gracias!